Ciego de azar Y al mirarte soñé y viví Mi anhelo ideal, mi aire al suspirar y mis canciones Mi anhelo ideal, mi aire al suspirar y mis canciones Estremecer y desear, abrazar y reír De noche sin hablar, de lunes alcanzar mil razones De noche sin hablar, de lunes alcanzar mil razones Oh, luna de zambas, zambas de amores Oh, no Por vos es mi cantar, mis pasos al andar y mis canciones Oh, no Por vos es mi cantar, mis pasos al andar y mis canciones Oh, no 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 Por vos es mi amor Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Serenidad Al dormir en tus brazos Nacer los secretos sin dudar De duendes adornar mis emociones Secretos sin dudar O de duendes adornar mis emociones Luna de sal Lamentar Que esto tiene el final Recuerdos al dezar En zambas al cantar nuestras pasiones Recuerdos al dezar En zambas al cantar nuestras pasiones Luna de zambas En zambas al cantar nuestras pasiones Y mis canciones Por voces mi cantar Mis pasos al andar Y mis canciones En zambas al cantar nuestras pasiones En zambas al cantar nuestras pasiones En zambas al cantar nuestras pasiones Gracias por ver el video.